Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, pues una palabra que es simple y poderosa, pero pues muchas gracias por haberse tomado la molestia de venir aquí a Colombia. La verdad que estos dos días han sido realmente mágicos y muy enriquecedores para todos nosotros. Y voy a cerrar esta cumbre antes de leer la declaración, que anuncio está un poquito larga, pero creo que no nos podemos ir sin las conclusiones, preguntándole a ChapGPT qué hubiera dicho García Márquez sobre la inteligencia artificial. Lo que dice ChapGPT o lo que dice la inteligencia artificial de García Márquez es lo siguiente. Dado que García Márquez tenía una profunda fascinación por lo mágico, lo misterioso y lo fantástico, es posible que hubiera explorado la inteligencia artificial desde una perspectiva única y poética. Hubiera utilizado la inteligencia artificial como un elemento para reflexionar sobre la naturaleza humana, la soledad, la identidad e incluso la ética. Es probable que García Márquez hubiera entrelazado la inteligencia artificial con temas como el amor, la memoria, el tiempo y la muerte. Podría haber creado historias que definieran nuestra percepción de la realidad y nos llevaría a cuestionar qué significa el ser humano en un mundo donde la inteligencia artificial es cada vez más importante. En resumen, Gabriel García Márquez, si viviera en la era actual, es probable que su enfoque hacia la inteligencia artificial, y yo diría que esta sería la conclusión un poco de la cumbre de Latinoamérica y del Caribe, que su enfoque hacia la inteligencia artificial debió haber sido, debe ser original, imaginativo y mágico, que es lo que caracteriza su obra. Dicho esto, pues decirles que voy a leer la declaración como una conclusión para no alargarme más, simplemente decirles que nos vemos en Uruguay como un próximo paso de este trabajo y que esperamos que esto sí de verdad redunde en que esta sea la voz de América Latina y el Caribe. Yo sí considero que es hora de que nosotros juguemos un papel más importante en el mundo, viene la cumbre de las Naciones Unidas y debemos mantener este camino hasta de verdad hacer de esta tecnología disruptiva una gran oportunidad para nuestra región. Entonces, voy a leer la declaración de Cartagena de Indias para la gobernanza, la construcción de ecosistemas de inteligencia artificial, el fomento de la educación de manera ética y responsable de América Latina y el Caribe. En Cartagena de Indias, ¿quieres decir algo? Claro, bien puedes. Gracias, ministro. Sí, es porque tenía entendido que en el programa estaba contemplado hacer algunas sugerencias, últimas sugerencias a la declaración. Ah, no, claro. Yo es que pensé que ya todos habían, como, es el espacio, pero bien, pues, dale. Perfecto. Y esto tiene que ver, bueno, junto con agradecer que se hayan acogido todas las sugerencias del gobierno de Chile y en el entendido que también está comprendido en la declaración que usted va a presentar, en esta necesidad de aprovechar las sinergias y complementar las capacidades en las que hemos trabajado, en las que hemos avanzado. Lo que quería sugerir en el punto 5 del texto es si se puede mencionar la Agenda Digital de América Latina y el Caribe, el AC. ¿Y esto por qué? Bueno, esta conferencia se va a realizar el 7 y 8 de noviembre, se va a realizar en Chile, la novena conferencia ministerial sobre la sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Chile va a recibir la presidencia de este mecanismo de manos de Uruguay y tendrá la responsabilidad de conducir esta agenda entre los años 2024 y 2026, desde donde también esperamos dar un impulso importante a iniciativas regionales en la cooperación de la inteligencia artificial. Entonces, eso también permite fortalecer lo que hemos visto hoy día, en donde también los organismos internacionales como la UNESCO, la CAF, la CEPAL, están trabajando con los distintos países y con la región para poder avanzar en la gobernanza y en estrategias de inteligencia artificial en Latinoamérica. Bueno, pues, si alguien tiene… Pues, pero pregunto, ¿estamos de acuerdo con incluir lo que dice Chile? Entonces, todos estamos de acuerdo. Entonces, lo que dice… República Dominicana. Sí, señor ministro. Solo el párrafo 5 y el 5.9 que habla de los países firmantes. Entonces, como se ha dicho que los países no van a firmar, yo propondría que diga que acogen, en vez de decir los países firmantes, que acogen la declaración. Asimismo, los países firmantes… ¿Ese está en qué punto? ¿Qué pena? El punto 5, párrafo 5, que dice, en este contexto, los países firmantes se sustituiría por acogen, los países que acogen la declaración, teniendo presentes los avances logrados en otros grupos existentes. Igualmente, el 5.9. En vez de países firmantes, que acogen la declaración. Es simple… Yo pondría adopten, no acojan. O adopten. Me parece que adoptar es el término que usó antes el ministro y es menos receptivo, un poquito más. Yo sí, yo creería que ya que estamos acá reunidos y que hemos todos sumado a esto, sí creería que la firma, así suene algo tradicional y análogo, frente a la inteligencia artificial. Me parece que es el símbolo de… es decir, me parece que firmar lo hace aún más humano. Bueno, yo me sentiría honrada como país de poder firmar esta declaratoria personalmente hablando, porque creo que le da esa importancia y ese legado y estamos todos acá antes de que nos vayamos, me parece. Pero si no, de todas maneras, pues poner que acogen, ya que si no estamos firmando, creo que eso, no sé, tal vez me parecía o me causaba mucha ilusión de alguna manera dejar un precedente de que hemos estado acá haciendo la declaratoria y creo que es algo que le da más realza aún. Pero comprendo si no se lo puede hacer, solo una sugerencia. Podríamos dejar las dos y entonces el que quiera firmar firma y el que quiera acoger, acoge. Creo yo que puede ser. Sí, democráticamente. Si puedo acordarme de mis días como presidente del Congreso, sería el que quiera firmar firma y el que quiera acoger, acoge. No sé si les parece bien, pues sería como una especie de justo medio, diría. Pero no sé, si les parece como por una salida ahí. Ministro, buenas tardes. Ayer hice la invitación y quisiera repetirla formal para la cumbre de Ciencia y Tecnología de la CELAC en el marco de la presidencia pretémpore que tiene nuestra presidenta Xiomara Castro en Honduras para el 25 de febrero del 2025, que podría ser un espacio donde podamos continuar discutiendo lo que podamos concretar en Uruguay. Bueno, aparte de esto, sí quiero agradecer ese esfuerzo que ha hecho su equipo y el ministro Mauricio Liscano, ese enorme esfuerzo de negociación, persuasión y esfuerzos positivos para llegar a consensos de esta declaración que creo que vamos en un proceso de construcción, que es un elemento de suma importancia. Vamos acentuándola cada vez más para que tenga ese tinte y esa energía que escuché en el discurso del presidente ayer y en el discurso del ministro de Relaciones Exteriores y en el suyo, que va impregnado en nuestras resoluciones ese tinte latinoamericanista que debe llevar y el Caribe, con la conciencia que nos une una historia en común, una realidad en común y que estamos inmersos en una red inaludible de reciprocidad, entendiendo igual nuestro contexto histórico, que nuestros grandes héroes sí entendieron este proceso de lucha. El gran Bolívar, sin importar la diferencia del idioma, cuando marchó al exilio, tocó las puertas del pueblo jamaiquino y luego terminó, fíjense que el inglés y el criol no le impedió para que llegara a la primera república libre de América, la gran Haití, y que allí le prepararon la gran expedición de hombres, mujeres, municiones, ya, en armas, incluso el diseño de la bandera que hoy ostentamos para venir a la cruzada libertaria del sur. Por eso, entender nuestra historia, conocerla, es importante para los pasos determinantes que tenemos que dar en el hoy, que nuestros antepasados, que señalaron ese camino libertario, no tuvieron impedimiento para entender que la lucha y la determinación con dignidad del pueblo de América Latina, debemos de abrazarlo todo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Uruguay. Brevemente, solo para acompañar la propuesta de Chile, de integrar en el texto, y estamos de acuerdo, vinimos a firmar, y aquellos que quieran firmar en tu propuesta dual, acompañamos. Sí, acoger y firmar, listo, estás de acuerdo entonces. ¿Alguien más? Paraguay. Sí, buenas tardes nuevamente. Nosotros también tenemos el acuerdo para firma, así que si el mecanismo es hacerlo de manera dual, bueno, vamos por ahí. Yo coincido con la ministra Crespo, que genera un buen antecedente y estábamos ya en conocimiento previo y con la tarea de llevar un compromiso también firmado, así que por esa propuesta de la doble vía. Le pregunto entonces a República Dominicana si se sostiene lo de acoger y firmar o nos quedamos en firmar. Acogemos la firma, sencillamente. Eso sí sonó muy latinoamericano. Esa sí fue la mejor. Entonces queda así, acogemos la firma, entonces. Entonces lo voy a leer con la inclusión de Chile y con el apoyo de varios países en el punto 5 y quedamos con la frase, acogemos la firma. No sé si alguien más quiere decir algo. Cerramos la discusión. Anuncio que se cierra la discusión. Bueno, entonces. Declaración de Cartagena de Indias para la gobernanza, la construcción de ecosistemas de inteligencia artificial, el fomento de la educación de la AI de manera ética y responsable en América Latina y el Caribe. En Cartagena de Indias, Colombia, los días 8 y 9 de agosto del 2024, los ministros y ministras y altas autoridades asistentes a esta cumbre, representados en los siguientes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Cuba, que le agradecemos también que se haya sumado, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. También destacaron la importancia del proceso regional iniciado con la primera cumple ministerial y de autoridades sobre la ética y la inteligencia artificial de América Latina y el Caribe, que acogió el gobierno de Chile en Santiago en el año del 2023. Y el correspondiente grupo de trabajo de la inteligencia artificial para la región, de cara a la celebración de la segunda cumbre, o ya sería tercera, cumbre en Montevideo, en octubre del 2024, organizada por el gobierno de Uruguay y la elaboración de una hoja de ruta regional para abordar prioridades en materia de inteligencia artificial. Reconocieron la importancia de reforzar la coordinación y la cooperación en el ámbito digital, especialmente en el contexto del Pacto Digital Mundial, que será adoptado en el marco de la cumbre del futuro sobre las soluciones multilaterales para un mañana mejor de las Naciones Unidas. La cumbre ministerial latinoamericana y el Caribe, celebrada en Colombia, busca contribuir de forma sustantiva al debate sobre la construcción de ecosistemas de educación, educación y gobernanza de la IAE, para abordar el desafío de encauzar el desarrollo tecnológico con pleno respeto de los derechos y la dignidad humana, la sustentabilidad y la equidad de género, evitando cualquier forma de sesgo y discriminación, y aprovechando su potencial para la soledad de nuestros sistemas democráticos. Cuarto, resaltaron el apoyo y el compromiso del sistema de Naciones Unidas a través de organizaciones como la UNESCO, y también reconocen el apoyo de otras organizaciones internacionales y multilaterales como la CAF, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos de la OEA, salvo Cuba que hace esa salvedad, y la Comisión para América Latina Cepal, en el desarrollo de la Cumbre Latinoamericana y la promoción de espacios, y la promoción de espacios de discusión respecto a los ecosistemas, la educación y la gobernanza. Quinto, en este contexto, los países que acogen firmantes, ¿cómo es que? ¿Cómo quedó? Que acogen la firma, lo voy a acoger. Que acogen la firma, teniendo presentes los avances, los grados, en otros grupos existentes en la región, y la importancia de generar sinergias y no duplicar esfuerzos, expresan lo siguiente. Desarrollo de ecosistemas para el despliegue de EIA. Reconocen que la cooperación entre los países de América Latina y del Caribe es importante para la construcción de ecosistemas que permitan el desarrollo y el despliegue de EIA de manera ética, segura, inclusiva, eficiente y dinámica, para que la tecnología se convierta en el catalizador para la innovación local y el desarrollo sostenible y el crecimiento de las economías latinoamericanas y caribeñas, con el objeto de disminuir las brechas económicas, sociales de la región. Aquí entonces le agregaríamos, lo podríamos redactar mejor, pero lo que le agregaríamos es para lo cual, acabe a notar que la actual agenda que preside Uruguay cuenta con un grupo de trabajo de inteligencia artificial y que muy seguramente la nueva agenda, la ELAC del 2026, que se aprobará en Santiago, quedará como un elemento central. ¿Eso, digamos, te satisface? ¿Lo podríamos redactar mejor o quieres que lo vuelva a leer? Es un poco lo que me mandaron. Nosotros hicimos una propuesta para que quedara en el punto 5. Entonces, si quieres, ahí es el 5. Si quieres, léelo y lo agregamos como tú lo lees. Sí, el que lo tiene, lo tiene. Ah, está acá. Sí. Entonces, en el contexto de los países firmantes, teniendo presentes los avances logrados en otros grupos y procesos regionales, entre ellos la Agenda Digital de América Latina y el Caribe, el AC, y la importancia de generar sinergias y no duplicar esfuerzos, expresan lo siguiente. Eso sería el agregado. Listo, perfecto. Eso es. Entonces, 5.2. Reafirman el compromiso de fomentar intercambios de conocimiento, información, buenas prácticas y otros recursos que puedan poner a disposición, conforme a lo establecido en las legislaciones de cada país. Con el fin de desarrollar ecosistemas favorables para el despliegue de AI en la región, en esta línea se fomentarán intercambios y colaboraciones que, entre otros, puedan darse en relación con la infraestructura, capacidad de cómputo, avances científicos y técnicas para el desarrollo e implementación sostenible de la AI. Adicionalmente, se proponerá por un intercambio de conocimiento respecto a las soluciones digitales, así como sobre las aplicaciones y proyectos en materia de AI, a través, con la colaboración de personas expertas. 5.3. Reconocen la importancia de contar con diagnósticos estandarizados para compartir información, lecciones y buenas prácticas como la metodología de evaluación de la preparación de la UNESCO-RAM o la evaluación de la preparación para la AI, el programa de las Naciones Unidas y el programa de desarrollo PNUD, entre otras. Adicionalmente, los países reconocen la importancia de otros instrumentos o iniciativas nacionales e internacionales que sean de ella de alta relevancia para los países de América Latina y el Caribe en materia de desarrollo de ecosistemas de inteligencia artificial. Con el fin de fortalecer los ecosistemas de AI en América Latina y el Caribe, fomentarán el desarrollo, despliegue y soluciones basadas en inteligencia artificial para alcanzar los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas. 5.5. Promoverán el intercambio de buenas prácticas para la construcción y desarrollo de modelos de propósito general y avanzados con idiomas como el español y el portugués, con datos que tengan en cuenta las características culturales, sociales y lingüísticas de países como América Latina y el Caribe. Propiciarán el intercambio de conocimiento y buenas prácticas respecto del uso de la inteligencia artificial en el sector público. Asimismo, los países intercambiarán experiencias en relación con el desarrollo de soluciones que mejoren la interacción entre las personas y las entidades públicas. Ahora, educación. 5.7. Fomentarán la educación y la formación y capacitación en temas digitales, así como el intercambio de buenas prácticas respecto al uso de la inteligencia artificial en el sistema educativo, con el fin de formar a las personas en capacidades y habilidades digitales para que el recurso humano de cada país esté preparado frente al desarrollo y la evolución de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, tomando como referencia otros instrumentos e iniciativas que se desarrollen por parte de organizaciones internacionales y multilaterales con incidencia en la región. Promoverán el intercambio de buenas prácticas respecto al desarrollo de programas de capacitación y certificación en inteligencia artificial para profesionales y estudiantes que aborden desde conceptos básicos hasta habilidades avanzadas, formando que la fuerza laboral esté capacitada y equipada para trabajar en un entorno impulsado por la inteligencia artificial. Promoverán la apropiación y democratización en el acceso, uso y desarrollo de la inteligencia artificial, con el fin que la población de América Latina y del Caribe aporten el desarrollo y uso eficiente, inclusivo, ético, seguro, responsable de esta tecnología. Asimismo, los países firmantes propondrán el intercambio de buenas prácticas en materia de implementación de los centros EIAI, laboratorios EIAI y programas educativos que se desarrollen para impulsar la investigación científica de EIAI y promover la apropiación de esta tecnología. 5.10. Reafirman la importancia de promover el desarrollo de sistemas educativos adaptativos que impulsen la alfabetización digital inclusiva y enfaticen en el marco de la alfabetización mediática internacional, AMI, así como las perspectivas críticas y humanistas, reconociendo los importantes beneficios sociales de una implementación segura, inclusiva, ética y responsable. Este enfoque subraya la importancia de la educación de EIAI, así como la aplicación de diferentes niveles educativos en su incorporación para la formación del trabajo. Gobernanza de la inteligencia artificial. 5.11. Reafirman el compromiso de promover marcos de gobernanza para la inteligencia artificial, para el desarrollo del uso de la tecnología de manera segura, inclusiva, ética y responsable, respetando los derechos humanos, incluyendo el particular derecho de la protección de datos personales y fomentando la innovación y la sostenibilidad. 5.12. Reconoce la importancia del trabajo de articulación que inició la cumbre ministerial y de altas autoridades de la ética y la inteligencia artificial, acogida por el gobierno de Chile y la declaración de Santiago, y la importante contribución de la cumbre ministerial latinoamericana y del Caribe celebrada en Colombia en el 2024, particularmente con respecto al Pacto Digital Mundial que será adoptado en septiembre del 2024 en la cumbre de las Naciones Unidas, reconociendo que estos esfuerzos se consolidarán en la cumbre de Montevideo del 3 y 4 de octubre como la importancia de instancias o iniciativas que se desarrollen por otras organizaciones internacionales y multilaterales, y yo diría que por otros países que quieran hacer futuras cumbres. Promoverán el diálogo activo de las instancias mencionadas anteriormente con el fin de acordar posiciones coordinadas en escenarios, esto me parece muy importante, y foros internacionales relacionados con inteligencia artificial, teniendo en cuenta mecanismos de participación en múltiples partes interesadas para promover y defender los intereses de la región respecto de temas relacionados con la gobernanza de IAE. Este diálogo buscará desarrollar, implementar y usar esta tecnología de manera ética, segura y responsable en concordancia con los esfuerzos que han hecho en la región. 5.14, resaltan la importancia de cualquier marco internacional de gobernanza de IAE, integre las particularidades regionales de América Latina y del Caribe, promoviendo la participación de países en el diseño de su región, poniendo particular atención en el cierre de brechas en materia de acceso, talento, datos, infraestructura y capacidad regulatoria. Instan a explorar y recomiendan tener recomendaciones, liamientos e instrumentos desarrollados por países de América Latina y del Caribe, de organizaciones internacionales y multinacionales, en armonía con los marcos legales y aplicables de conformidad a sus circunstancias y prioridades locales, en pro de los objetivos que se plantean en la presente declaración. Asimismo, los países que acogen firmar, acogen la recomendación sobre ética artificial de la UNESCO, así como las herramientas que ellas emanan, metodología de evaluación y preparación de la metodología de impacto ético, aprovechando las contribuciones de su red de expertos y expertas, así como recomendaciones e iniciativas derivadas de la cumbre AI for Good de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Hemos dicho entonces, un aplauso por la… Creo entonces que hemos logrado un gran acuerdo para todos nuestros países y para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de esta bella América Latina y el Caribe, muchas gracias por su asistencia. Entonces, como dijimos que hay personas que quieren firmar, pues yo creo que podemos firmar acá, acá adelante. Y si tú quieres, pues no sé si lo hacemos voluntariamente o llamamos cada país y vamos firmando como para algún protocolo y con eso terminamos. De verdad, muchas gracias por venir a Colombia y feliz regreso. Un abrazo. Bien, entonces ya en un momento van a traer el documento para poderlo firmar, si les parece. Aquí, ese mismo. Perfecto. Entonces, pueden pasar. Si quieren, hagámoslo en este orden, precisamente que vienen las mesas hacia allá. Terminando entonces Brasil, si les parece. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias a todos.